hola buenos días hoy os voy a enseñar a hacer este macetero lo he hecho para mis plantitas y bueno simplemente lo que he hecho es coger un recipiente que tenía por casa y darle una segunda vida de qué manera pues de la que vais a ver ahora mismo para ello lo primero que voy a hacer es coger un stencil de cadenz como habéis visto de cuadraditos y pasta de relieve con una espátula de silicona en este caso porque es la primera que he cogido y sin protección en el stencil porque no quiero que se adhiera le añado en diferentes zonas de una manera que no sea que sea irregular vale que no sea perfecta que si queda manchado o mal puesto ya me va bien porque es lo que quiero conseguir solo lo voy a hacer en una parte frontal porque en el resto la voy a decorar de otra manera una vez seco muy bien seco a la zona de dentro lo que hago es con híbrida de esta es camelot pues le doy una capa por todo como veis con muy poca cantidad cubre súper bien son productos que se extienden genial y personalmente me gustan mucho le doy color por todo menos en la parte de la base porque como va a ir ahí la tierra pues tampoco es necesario no se va a ver y aparte es más más como ecológico no parece que no tenga nada bueno una vez hecho la parte interior y seca hago lo mismo con la parte exterior le doy una mano por todo y seco con el secador como veis me ayudo con ello para facilitar el trabajo y que bueno pues me sea más rápido vale a acabar con él ahora lo que voy a hacer es con dos pinturas de efecto mármol voy a decorar todo 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 el recipiente es una una pintura que a mí personalmente me gusta muchísimo deja como una especie de granulado y hace realmente el efecto mármol como veis hay que aplicar de forma generosa y depositando no arrastrando el producto vale como veis aquí es lo que he hecho ahora cojo un acetato que lo que hago es arrastrar veis todo para que se unifiquen los colores para que no se vean las marcas donde acaba uno y donde empieza otro esto es optativo quien quiera que lo haga y si le gusta ver marcas pues que lo deje así esto va a gusto de cada uno esto si tenéis que dejar que se seque muy 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 bien vale muy bien me refiero a una horita o más vale no se le puede aplicar calor tiene que secarse al aire para que quede bien con esta etiqueta que estáis viendo es de de cristina mendizábal de un rincón de mí si queréis buscarla la he hecho con pasta al aire y la he pintado con shimmer y las pinturas que os he enseñado vale ahora estoy pintando las dos asitas de blanco le doy dos capas una un poco más aguada y la otra ya normal la pintura tal cual viene en el bote para quien no sepa aguada es que bueno pues el pincel esté húmedo o mezcles con un poco de agua sin más vale ahora con el stencil este exclusivo en la parte que no le he puesto los cuadraditos que ha quedado lisa aplicó este stencil con bueno como estáis viendo con una espátula y sólo voy a coger la palabra y lo que tiene alrededor de la palabra que son como como unas grietas hace forma como una de unas grietas vale el recuadro que veis no este no lo aplicó lo aplicó una base generosa vale una cantidad generosa para que quede bastante en relieve y me ayudó con el secador pues para que el proceso volvamos a lo mismo sea más rápido vale se que antes hay mucha gente que no le gusta utilizar secador y en mi caso me gusta mucho cojo la anti patín en color burdeos y aplicó beige en los en las asas que le he puesto blanco pues ahora aplico el burdeos queda muy chulo y lo aplicó y el pincel está un poco húmedo para que no deposite mucha cantidad así hace como un efecto ya lo diré decapado cuando está seco vuelvo a insistir y vuelvo a darle otra capita esta vez el pincel sí que está más seco vale entonces quedan veis unas unos hilos súper bonitos en color más fuerte queda un degradado muy chulo una especie como os he dicho antes de decapado bueno ahora cojo la ley en verde en este caso para hacer un poco un efecto oxidado si la voy a mezclar un poco más adelante lo vais a ver con otra ahora lo que hago es con una toallita mojada veis he depositado en la letra e y lo que hago es arrastrarlo por toda la palabra así el blanco no se ve tan blanco y se integra un poquito más todos los colores que voy a ir poniendo y vuelvo con un pincel de estarcir pues a diferentes tonas donde me va apareciendo le voy aplicando el tono verde porque de esta manera va a ser el efecto oxidado esta es la ley en que os decía que iba a poner más adelante que es un efecto granate que es preciosa a mí me gusta muchísimo y lo aplicó encima del verde como podéis ver de esta manera consigo que se vea más el efecto oxidado queda realmente muy chulo le doy también en todo el contorno de la etiqueta el pincel está manchado con los dos tonos vale por eso queda un efecto como un poco más oscuro veis incluso con una toallita mojada quito el exceso y lo que hago es humedecer más el pincel luego con la toallita retiro el exceso y hago que se difumine más toda ella vale que hayan zonas que tenga más pigmento y en otras zonas menos sigo trabajando con el pincel de estarcir y le sigo creando pues sombras y el efecto este que quiero conseguir más viejo creo que queda muy chulo en la zona donde puse el stencil lo de los cuadrados insisto por ahí como veis ahora para resaltar más el dibujo queda muy chulo la verdad bueno como veis voy alternando los dos tonos tanto el granate como el verde de esta manera voy jugando con ellos y no limpio el pincel entre uno y otro porque el efecto que hace de mezcla de los dos me gusta mucho cuando ya no hay tanta pintura de acuerdo bueno es ir jugando un poquito donde veis que pues a lo mejor y que se me he pasado un poco más y no me gusta pues nada cojo una toallita mojada y lo retiro y luego vuelvo a aplicar un poquito para disimular y ya está esto es también un poco cada uno el gusto que lo que le quiera dar el aire que le quiera dar a lo mejor a mí me parece que me gusta muchísimo y a otra persona dice que madre mía que fea es esto no pues bueno para gustos los colores y como siempre digo mientras no se falta el respeto podemos opinar perfectamente los consejos siempre son bienvenidos bueno insisto en las zonas sobre todo de los cuadraditos y un poquito en la zona de abajo para dar un poco más de pues eso de juego al stencil que le he puesto antes para resaltarlo un poco más bueno dicho esto ahora lo que haré será coger la dora ahí la adora la ley en blanca nada muy poquito cojo un poco y sobre todo lo que hago es limpiar el pincel y retirar el exceso veis lo que hago es darle luz que no se vea todo tan el color tan integrado sino que resalte un poquito más y de un poco de claridad le doy un poquito por todo donde me va apareciendo insisto en los cuadraditos eso sí porque tiene el reflejo de antes del que le hemos aportado oscuro y ahora con éste lo que vamos a hacer es darle claridad vale ay la rusty este me gusta encuentro que le faltaba darle un toquecito de color y crear el efecto este oxidado que tanto me gusta fijaros donde voy aplicando con el dedo que ya se va viendo como es como si se hubiera bueno erosionado corrosionado es que me sale en catalán la palabra bueno como si se hubiera oxidado ya del agua vale y queda súper bonito mira encuentro que que le da toques muy 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 cañeros de reales de óxido real las rustis a mí personalmente me gustan mucho tienen un efecto granulado que queda súper real que da un efecto muy bonito insisto veis en los en las zonas donde se juntan los materiales porque es donde antes cala el agua donde antes se oxida claro es donde donde más posibilidades hay de que se despeguen esas zonas aportó también un poco los cuadraditos porque a veces se pican por zonas donde no están juntos entonces me gusta mucho bueno cada uno ya digo que es su rollo aquí me he pasado un poco pero no pasa nada cojo una toallita mojada que todo lo arregla quito el exceso y vuelvo a dar con el pincel de estar tir antes que tenía que estaba sucio entonces crea otra vez esa sombra que tanto me gusta le di un poquito por el cartel y bueno ahora con la distrés lo que hago es enmarcar toda la palabra vale toda la rotulación de exclusiva quito bastante el exceso que esté bastante seco el pincel y bastante descargado de pintura y poco más ahora ya os voy a enseñar algunas fotitos porque esto ya lo he acabado y este es el resultado como ha quedado a la luz del día lógicamente se ve muchísimo mejor se ve donde queda el óxido tan bonito que ido aplicando con el dedo mirar qué chulo queda y los cuadraditos como resalta ya con las macetas y todo y bueno pues deciros que muchas gracias siempre por estar ahí por ver los tutoriales y os espero en el próximo que haga que será ya mismo un besito y muchas gracias a todos adiós